Música Buenos días otra vez, el 26 de marzo tenemos mucha gente hoy, hoy mucha gente Pero muy agradable, el paseo muy agradable y vamos a hacerles unas cuantas preguntas a las damas Hemos suspendido ahora el día, no me sé dónde vamos a andar, me voy a suspender No, 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 que no pregunte, sí, pregúntate Ella quiere solamente el wifi, ni siquiera mira a la cámara, pero bien Wifi gratis Wifi gratis, es el mío, así que conéctate, mi teléfono, el código es del 1 al 8 No lo digas en el vídeo, que si no en otro momento lo vas a ver que lo vi Dito en dónde sois Hola, somos de Madrid, eso, Madrid Y visitamos estos... porque tenemos ocasiones Ocasiones de semana más ¿Qué os pareció todo? Super bonito, con mucho frío, pero muy bonito Bueno, menos frío del que yo pensaba, yo me imaginaba aquí fin invernal, en plan con nieve que te ha fotado a la cara Pero bien, 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 muy bien Un gran doctor Chivago Total, total, total Un gran doctor Chivago Afortunadamente, bueno, debemos andar a un grado, ¿no? Positivo Decías? Bueno Bueno Hay que mirar el lado positivo de las cosas siempre ¿Qué te pareció todo? A mí me pareció fantástico Me pareció muy agradable Tranquilamente Metro espectacular La Catedral de... Cristo Salvador Cristo Salvador Me quedé realmente sorprendida de que pueden construir en 5 años ¿Lo recomiendas a la gente el tour? Sí Sí Y una pregunta un poco... La gente imagina siempre que Rusia es algo gris, es algo oscuro, algo retrasado ¿Cómo lo encontraste? Todas las casas de colorines, de color pastel, unos colores así Incluso la plaza roja, la... Yo no sé si aquella es ahí en medio de la plaza parece un pastel de crema, de los colores Las tartitas, las tartitas Y ahora voy Chicos Hola ¿Qué tal? Aquí tenemos más personas de España Hola De Tarragona De España De Reus De... De Reus Reus Aunque... Aunque no es independista, ojo No Así que es... Es una buena amiga Para los catalanes y para los españoles ¿Qué os pareció el tour? Muy bien Muy bien Muy entretenido, muy interesante, súper divertido Se ha pasado volando Lo hemos pasado súper bien Y... Hemos visto cosas que seguro que por nuestra cuenta no... No habríamos visto nunca El metro El metro Exacto El metro Y la... La... La catedral de... San Basilio Cristo Salvador San Basilio Y la comida Muy buen sitio, muy buen sitio para celíacos, lo recomiendo Porque hay todo tipo de comida y puedes escoger al gusto Y bueno Muchas gracias Chicos, saludar a la cámara a todos Y aquí el último miembro de la excursión El más joven El más joven Exacto Y yo el siguiente Para que seamos claros Bueno Eh... ¿Qué te pareció todo? A mí me gustó mucho Sobre todo el ritmo tranquilo Paciencia Sí A pesar que has hecho mucho los deberes Sabías incluso algunas cosas que yo no sabía Es verdad, él sabía más cosas en algunos puntos, eh Ojo Amigos, siempre vamos a grabar testimonios de nuestros visitantes Para que veáis que estamos al servicio del turista Bienvenidos siempre que queréis Un saludo